¿Qué tal amigos del Insurgente? ¿Cómo están? Soy José Nogat, columnista y seguimos por nuestro recorrido por la ciudad en las distintas colonias y hoy estamos en Coyoacán. Para platicarles un poco sobre lo que hay que hacer, dónde comer y cómo divertirse. ¿Qué tal amigos? Estamos en el Corazón de Magui para platicarles un poco sobre este concepto que la verdad es que más que un restaurante es una mezcalería. Corazón de Magui nace hace nueve años. La intención de nuestro concepto es transmitir todo lo que son nuestras tradiciones. Entonces nosotros tenemos comida tradicional mexicana de todas las regiones del país. El platillo que más vendemos en Corazón de Magui es la tlayuda. La tlayuda es un platillo tradicional oaxaqueño y nosotros lo hacemos tal cual como se hace en la calle de Libertad, en el centro de Oaxaca. Nosotros somos la Catedral del Mezcal, entonces tenemos aproximadamente 30 etiquetas de mezcales y de destilados de agave, como la raicilla y el sotol que son de Chihuahua. Tenemos nuestros mezcales de la casa de San Santes y Alipuz. Y sobre todo hay algo que vendemos nosotros y que es súper interesante, que te lo recomiendo mucho como experiencia también para todos nuestros huéspedes. Son unos vuelos mezcaleros. Entonces tienes la oportunidad de escoger diferentes mezcales y probar en una sola tanda diferentes opciones. Amigos, seguimos aquí en nuestro recorrido por Coyoacán y nos topamos con un lugar muy bonito, muy agradable, que se llama Cien Montaditos. Cien Montaditos es un restaurante de origen español. La franquicia empezó en España, se empezó a extender allá y después decidieron venir a México. En México llegó el primero que fue Condesa en el 2013. Tenemos la parte de los montados, montados salados, montados dulces, también manejamos paella, un platillo típico de España. También alitas, chistorra la sidra y también bolas. Los sábados tenemos DJ a partir de las 8 de la noche. Te repito en la terraza, es totalmente diferente el sonido. Y si quieres ir a bailar allá arriba, fiesta. Puedes venir a festejar tu cumpleaños. Les damos shot a ti como cumpleañero y a todos tus amigos. Y bueno, también tenemos las promociones, que es la Pesomanía, montaditos en 15 pesos del 1 al 50, 20 pesos los tarros de cerveza. La promoción del viernes, que son en la compra mínima de 50 pesos en alimentos, dos cubos de cerveza por 200 pesos. Siendo un espacio cultural, el Centro Histórico de Coyoacán es la segunda plaza más visitada de la ciudad, después del Zócalo. Ideal para caminar en medio de sus jardineras, contemplar la vista de los edificios o pasear a tus mascotas. Rodeado de bares, cantinas y restaurantes, en los que puedes disfrutar de platillos tradicionales en México. Otro motivo para visitar esta plaza es que aquí puedes encontrar una gran cantidad de artesanías. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de nuestro recorrido. Soy José Nogal y nos vemos en nuestra siguiente escapada.